Hola, hola con todos, buenos días, bienvenidos a Cultura de Seguros, este es su segmento educativo favorito donde aprendemos y nos informamos más acerca del mundo de los seguros. Mi nombre es Estefanía Núñez, soy CEO de B-Solution Broker de Seguros y el día de hoy tenemos un tema bastante importante porque si bien es cierto, ya habíamos hablado acerca de las pólizas de fianzas, pues el día de hoy también vamos a hablar acerca de pólizas adicionales que por lo general son requeridas en contratación tanto pública como privada. Y para hablar de este tema ya está junto a mí Eduardo Luque de Seguros Constitución. Hola Edu, ¿cómo estás? Buenos días. Estefanía, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos sintonizan nuevamente y que siempre comparten con nosotros los miércoles este tema que es tan importante como el tema de seguros. Información útil que es súper importante para ti. Y sí, cierto es que en los contratos, bien sea públicos o privados, hay ciertas pólizas que son adicionales siempre al contrato, ¿no? Así es, mi querido Edu, justamente quiero iniciar por ahí. ¿Qué son exactamente este tipo de pólizas que sabemos que son adicionales a las ya básicas que son las de fianzas cuando existe una contratación ya sea pública y también privada, ¿no? Sí. En el tema de la contratación pública y privada, siempre hay una parte anexa o anexos, distintos anexos en el contrato donde te habla exactamente de las pólizas que necesitas para desarrollar el mismo. Como tú bien dices, hay el tema de pólizas de fianzas, que te habla de un tema de cumplimiento de contrato que tienes que cumplir, o sea, que es lo que garantiza el cumplimiento del mismo y de todos los parámetros que están dentro de él. Y también hay otras pólizas anexas, como por ejemplo, las pólizas de responsabilidad civil, las pólizas de accidentes personales, las pólizas de todo río contratista en caso de que sea una construcción. Y es importante que siempre veamos este anexo porque allí es una parte importante del contrato donde te solicitan los diferentes tipos de pólizas. Perfecto. Edu, ¿podemos compartir ejemplos de este tipo de pólizas adicionales? Una que es súper importante y que el contratista puede tenerla si quiere para un tema de resguardo de su compañía o también te la exigen los contratos como es la de responsabilidad civil o daños a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Si estás haciendo instalaciones, si estás haciendo una construcción y tienes una afectación a un tercero, bien sea daños materiales o daños a personas, tiene la cobertura de responsabilidad civil. También dentro de estos contratos te exigen casi siempre las pólizas de accidentes personales. Que van a garantizarnos exactamente al personal, ¿no? Sí, tú tienes tu personal que está allí trabajando y garantizas como cobertura principal el tema de muerte accidental, que muchas personas que eso no saben que existe dentro de los contratos. Tienes una cobertura de muerte, en caso de que suceda algo ya tienes tus beneficiarios cubiertos con una cobertura básica. Dependiendo del contrato te piden 10 mil, 20 mil, depende de cuál sea este. Y dentro de esta misma póliza también tienes un tema de gastos médicos, que son gastos médicos menores, que vas a poder asistir a una red de medicina para que te atiendan en caso de que tengas un accidente dentro de este contrato que estás desarrollando. Perfecto. Entonces estamos diciendo que aparte, claro, está allá de las pólizas de fianzas, también existen este tipo de pólizas que van a brindarnos protección. Una, la responsabilidad civil en cualquier tipo de contrato y también los accidentes personales para exactamente los empleados, ¿no? Ahora, Edu, ¿podrías comentarnos la importancia de este tipo de pólizas tanto para contratistas como para los contratantes? Para el contratista, casi siempre cuando es una exigencia, tienes que cumplir con la póliza, porque eso le va a garantizar al contratante el tema de que puedas cumplir el contrato a su cabalidad, de que si es que pasa algo dentro del contrato, no tengas ninguna interrupción, por así decirlo, porque justamente es eso, si yo te estoy contratando para que hagas un tema de unas instalaciones o pintemos un edificio y algunos de tus trabajadores tienen algún accidente, no podemos tener riesgos incluso por el tema penal, ¿no? Porque si tienes algún riesgo, si se cae una persona, si llega a fallecer una persona, ahí ya en cambio entran las autoridades a decirte, oye, ¿qué fue tu póliza? ¿Por qué no tenías a estas personas aseguradas? Estás haciendo un trabajo de alto riesgo. Por eso es siempre importante que tengas todas las garantías dentro de este contrato y que se cumplan a la cabalidad para que él se desarrolle sin ningún problema. Edu, ¿este tipo de pólizas aplican solo para el sector público o también para el sector privado cuando existe una contratación, no? También para el sector privado. Una pequeña diferencia, a veces el sector público te las exige y te dice, ¿sabes qué? Sí, necesitamos estas pólizas por este, por este, por este valor. Quizás en el público no es una exigencia o dependiendo, o sea, es acuerdo mutuo de las partes, tanto el contratista como el contratante, decir, ¿sabes qué? Sí, necesitamos la póliza para este contrato, necesitamos esto, esto y este valor y se puede acordar. En cambio, en el público, sí es una exigencia que viene directamente desde arriba donde te dicen, sí, tienes que obtener esta póliza de cumplimiento del contrato. Incluso ahí entran las fianzas de buen uso de anticipo. El público también te exige la póliza de responsabilidad civil y de accidentes personales con los valores que ellos ya previamente consideran que son adecuadas para el desarrollo del mismo. Edu, qué bueno tener esta información tan relevante para nuestra audiencia, sobre todo porque este mundo de los seguros muchas veces se lo toma como un tabú, es decir, no existe información adecuada. Finalmente, ¿alguna recomendación para las personas que te están observando? En base a lo que dices y sí es súper importante que nos contacten, que entren a nuestras redes sociales. En Seguros Constitución hay profesionales que te pueden asesorar en cuanto al tema de pólizas de seguros. Como siempre es un tabú y no sabemos qué es lo que está sucediendo en el tema de seguros, contrata a un profesional, que él va a ver tu contrato, va a ver el anexo de las pólizas, va a recomendarte cada una de las pólizas que necesitas para que cumplas tu contrato y para que no tenga ningún inconveniente. Perfecto, Edu. Así como tú lo dices, yo también les invito para que siempre busquemos asesoría. Recuerden que no por miedo o por desconocimiento vamos a cometer errores. Lo importante aquí es que todo es aprendible en esta vida y más aún si buscamos asesores adecuados. Les agradezco muchísimo por estar aquí cada día miércoles. Recuerden que en este momento y en este espacio buscamos juntos informarnos de la mano de este mundo maravilloso que son los seguros. Nos vamos a volver a ver la próxima semana con un tema más. Que tengan lindo día.